¿Recuerdas en geometría cuando hablamos de los ángulos que eran notables? Allá en el vídeo de geometría, al principio, casi que en los primeros videitos de ese tema, hablamos de los 5 ángulos notables que estaban en el primer cuadrante, que estaban conectados con nuestra mano izquierda, y míralos acá, 0 grados, 45 grados, que es partir la mitad, 90 grados, y este serían 30 grados y 60 grados respectivamente, ¿sí? Son nuestros 5 ángulos notables, los valores del seno y coseno y también de la tangente, que si tienes seno y coseno tienes tangente de una vez, porque la tangente es seno sobre coseno, pero los valores del seno y del coseno, de estos 5 ángulos notables, tú tienes que manejarlos, conocerlos y saber por qué su valor da eso. La cosa es clave, mira que para el seno de 0, habíamos visto en vídeos anteriores que da 0, mientras que el seno de 90 da 1, el valor del seno, a medida que el ángulo va subiendo, el seno va aumentando. Para el caso del coseno es al revés, el coseno de 0 da 1 y el coseno de 90 da 0, de 1 disminuye a 0. Lo que te voy a mencionar ahorita es una regla mnemotécnica para tú poder conectar los valores del seno y del coseno para estos 5 ángulos notables. Lo importante es que como están entre 0 y 1, los valores van a estar representados en decimales, pero a nivel de aritmética, para poder trabajarlos, los llevamos a radicales. Ahora, como son 5 ángulos notables, colocamos acá nuestros 5 ángulos notables, 0, 30, 45, 60 y 90, ¿ok? La primera fila que vamos a escribir va a ser la del seno y la segunda fila es la del coseno. Como el seno va aumentando, aquí del 0 en adelante, empiezas a contar subiendo. 0, 1, 2, 3 y 4. Y el coseno va disminuyendo, ¿ok? Mira que son 5 valores. Sería 4, 3, 2, 1, 0 si va disminuyendo. 4, 3, 2, 1 y 0. La primera fila, como te estoy diciendo, la primera fila sería para el caso de lo que es el seno, ¿ok? El seno del ángulo y la segunda fila para el coseno del ángulo. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a trazar una raíz de esta manera, ya vas a ver cómo se usa, no te asustes, y lo vas a partir a la mitad, dividir entre 2. Si te piden a ti, mira, yo quiero saber cuál es el seno de 45 grados. Ah, seno de 45 grados, primera fila, 45, pescaste el 2. Entonces, el seno de 45 grados, pescas el 2, le pones su raíz y lo divides entre 2. Quiere decir que el seno de 45 es sobre 2. Si quieres el coseno de 30, coseno 30, agarras el 3, coseno de 30 grados sería agarrar el 3, ponerle su raíz y dividirlo entre 2. Y de ahí puedes sacar cualquier combinación. Mira que de hecho si dijeras, por ejemplo, seno de 90, agarras el 4. Raíz de 4 es 2 y 2 entre 2 da 1. Seno de 90 da 1. Conecta completamente, ¿cierto? Coseno de 90, agarras el 0. Coseno de 90, agarras el 0. Raíz de 0 es 0. 0 entre algo es 0. Coseno de 90 grados es 0. Entonces, esto que está acá, no te asustes, es algo súper práctico. Son dos filas, son cinco ángulos que son los notables. Del 0 al 4, del 4 al 0, ponerle una raíz y dividirlo entre 2. Esas cantidades están entre 0 y 1. Son los valores tradicionales que tú necesitas a nivel práctico para poder resolver ejercicios. Aquí nada de decimales vamos a estar trabajando. Nosotros no somos calculadoras andantes. Simplemente para los ángulos que son notables, ¿cómo los vamos a trabajar? Más adelante, si llega a aparecer, por ejemplo, 75 grados, ya eso es otra cosa. Que es 45 más 30, pero no va a ser sumar seno de 45 más seno de 30. Más adelante lo profundizamos. Ahora, en el caso de la tangente, tú tienes dos opciones. Para el caso de la tangente, tú podrías decir, si te preguntan la tangente de 30 grados, tú dices lo siguiente. Bueno, la tangente de 30 grados es lo mismo que el seno de 30 sobre el coseno de 30 grados. Si ya el seno de 30 lo puedes obtener acá y el coseno de 30 lo obtienes acá, los dos resultados los divides y es la tangente de 30. O lo puedes hacer así. Mira, para el caso de la tangente, cambia un poquito el asunto. Mira que ahora lo va a llevar de esta manera. Para el caso de la tangente, son dos raíces. Son dos raíces. Vas a colocar una raíz de arriba, una raíz de abajo, y esas dos cantidades se van a dividir. Para el caso de la tangente, mira cómo queda. Casi que es la misma regla, la tangente del ángulo. Por ejemplo, tú quieres la tangente de 30 grados. Ah, bueno, para la fila de arriba agarras el 1. ¿Sí? Le sacas la raíz. Para la fila de abajo agarras el 3. Le sacas la raíz. ¿Qué te queda? Sería 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Ya tienes la tangente de 30 con esto. ¿Sí? Ahora, si te dicen la tangente de 45 grados. Tangente de 45 grados. Tangente de 45, raíz de 2. 45, raíz de 2. Raíz de 2 sobre raíz de 2, ¿cuánto da? 1, porque es lo mismo. Dividir algo sobre sí mismo. Entonces, esta sería la regla cómo cambiaría un poco para el caso de la tangente, en caso de que no quieras hacer esto. Si no quieres hacer esto, no te preocupes, puedes pensarlo así. Esto básicamente sería el video para los ángulos notables del primer cuadrante. Créeme que tienes que tener claro estos 5 ángulos. Lo vimos en geometría, cómo se conectan estos ángulos con los notables del segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y la importancia que tiene para el seno, coseno y tangente el cuadrante donde se encuentre. Pero esto es la ley. Esto es la clave para que tú en los siguientes videos lo entiendas así. Allá, ¿qué vamos a hacer? Reducir ángulos al primer cuadrante para poder saber, por ejemplo, seno de 150 grados que está en el segundo cuadrante, ¿cuánto sería? O el coseno de 240. O la tangente de 330. De esa forma lo vamos a poder calcular. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete. Acá, aquí te está diciendo, mira. Y al final, aquí aparece el loguito para que te suscribas directamente. En epsilonacademy.com, la parte práctica. Chao. 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 Gracias.